Deja México porque se va a ir a unir con su mamá, que desgraciadamente su mami tiene que... Es una responsabilidad enorme poner todo lo que tengo para que ya brillen. Danilo Carrera confirmó que su madre, Elisa Huerta, tiene una enfermedad terminal y que este es el principal motivo por el que no solo dejará México, sino que también dejará las telenovelas. A principios de enero de este año, el actor sorprendió al decir, en una entrevista, que se mudaría de manera definitiva a los Estados Unidos y que dejaría los foros de televisión, pues debía atender cuestiones personales. Se especuló que la relación amorosa que tiene con una misteriosa mujer de la que poco habla, era el motivo que lo orillaba a irse. Sin embargo, ahora se revela que es su familia, y principalmente su madre, quienes más lo necesitan. El actor, de 34 años de edad, confirmó en entrevista con TV Notas, este martes 21 de febrero, que tristemente su madre, Doña Elcita Huerta, fue diagnosticada con esta enfermedad terminal. Mencionó que la salud de su madre es la razón por la que se va de México, y que por esto también se tomará un respiro indefinido de las telenovelas. El actor comentó, Y es que recordemos que Danilo actualmente se encuentra grabando en México la telenovela El Amor Invencible. Ante esta situación, el ecuatoriano dijo cómo se siente, comentando, Y es que cuando a Danilo le tocó la opción de irse o no a Estados Unidos, él sin duda alguna la tomó. Recordemos que en octubre del 2022, el actor dijo que tenía un romance con una mujer, de la que había dicho que era árabe, que vivía en Grecia, y que hablaba varios idiomas. Esta es la primera relación sentimental que se le conoce, entre comillas, luego de su ruptura con Michelle Renaud, anunciada a finales de enero del 2021. Cuando Danilo Carrera anunció su retiro, muchas personas estaban intrigadas por esta decisión. Ahora, también comentó que él puede enfocarse en descubrir otras facetas de su vida, ya que también quiere descansar su imagen de la televisión. Para finalizar la entrevista, agregó, Amo las telenovelas, me encantan, pero también necesito un respiro, reinventarme. Van nueve telenovelas seguidas, y quiero hacer otras cosas. Quiero vivir una vida en la que sea padre, esposo, hermano e hijo, recuperar eso, y producir, escribir, hacer música. Quiero una vida llena que valga por 100 vidas, no quiero quedarme en solo ser actor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.